Las ocho de la noche, estamos haciendo el corte que correspondería al día de ayer para darles la información cerrada, ya con el reporte de los tres bancos. Entonces, los resultados que tenemos son, vean ustedes cómo ya va creciendo, va tomando ritmo de manera muy importante, de manera que podamos llegar lo antes posible a esta dispersión. Tenemos hoy 277 mil 478 beneficiarios, que nos hace un total de dinero que ya llegó a las cuentas bancarias, que ya fue retirado o que permanece ahí, pero ya ha sido asignado al beneficiario por un total de seis mil 931 millones. Entonces, este dinero ya está ahí, vamos a seguir trabajando. Recuerden que estamos dispersando de manera gradual y esto se debe a que estamos respetando los protocolos del periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces, con este respeto es que estamos agendando las citas, las personas reciben, los beneficiarios reciben la sucursal y el horario en el que tienen que asistir, pero por alguna razón no pueden asistir a la cita, tienen que comunicarse para reagendar. A veces los servidores de la nación se comunican con ellos, pero si no lo han hecho y tienen alguna duda de qué es lo que va a pasar, no han perdido el apoyo. El apoyo está ahí, está en su cuenta bancaria a su nombre, importante decirlo. Si por alguna razón no pudieron asistir al día de la cita, está ahí el apoyo.